El primer mandatario ruso está acompañado del Presidente de la República, Hugo Chávez, y de una importante comitiva de este país, y hacen su saludo. ¡Atención! En el policía de Miraflores. ¡Al otro! ¡Uy! Durante su estadía en Venezuela... ¡Presente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!